Estar mudo, desde que vio un burro, tu olvido tan desgraciado ¿Cómo dice? ¡Súper! ¡No llegas al olvido! ¡Ay, ay, ay! ¡No llegas al olvido! ¡No llegas al olvido! Y por más que tanto, mi mente no te olvida Desde el año y por tu recuerdo, que he quedado en sol No llega el olvido, se quedó dormido Mientras yo me muero Y yo quiero escuchar a la gente que está anunciando ¡Selucido! ¡Es todo un discurso más que trae la cerveza en la mano Y un beso en el aire Y un beso en el aire Dice ¡No llegas al olvido! 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 Se quedó dormido Mientras yo Me muero